María Caudevilla, ella es directora del grupo Baraka en España, se juntó con Paloma Rojas y conmigo para hacer este proyecto que nació de una idea que se ha estado acuñando hace bastante tiempo, desde antes de la pandemia, que era trasladar la obra de Shakespeare de la Tempestad a la visión del personaje de Miranda, que es la hija de Próspero. Próspero fue duque de Milán y fue traicionado por su hermano y por el rey de Nápoles y lo descerraron a una isla abandonada, donde tuvo que vivir con su hija durante todos estos años. Y ahora resulta que por un hacer del destino, los enemigos, los traidores han naufragado en esta isla y él lo que quiere es hacer justicia. ¿A qué te suena eso? ¿Te suena conocido la necesidad de hacer justicia en un lugar donde hemos sido tantas veces traicionados? Pero está enmarcado en la visión de esta niña que tiene un amor puro, muy desarrollado por la forma como la ha criado su padre y que ahora ante la llegada de esos tipos comienza a ver un nuevo mundo. Son talentos, son historias de éxito. El artista del día. Y recibimos con un fuerte aplauso que pueda retumbar, por supuesto, las redes sociales, la radio, la televisión, al gran actor Miguel Iza, que está conectado aquí en Radio Exitosa. Buenas tardes, bienvenido, muchas gracias por su tiempo. Hola, Catisca, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Qué bonito suena eso, el artista del día. Suena muy bonito. Muchas gracias. Y ustedes se lo merecen porque realmente ustedes como artistas aportan muchísimo a nuestro país. El arte es una herramienta fundamental para cambiar realidades y para despertar conciencias y espíritus. Por eso que aquí en Exitosa creemos fielmente en que tengan un espacio. Bueno, gracias por eso. Lo del arte en la cultura, en la sociedad es importantísimo. Mucha gente lo deja pasar. Sobre todo hablarlo y comentarlo. Muchas veces el arte es considerado como un producto para gente de dinero o para gente que tiene todo resuelto. Y en realidad el arte es importantísimo para desarrollar la conciencia cívica, la conciencia social. En otras palabras, estamos como estamos porque la cultura, el arte han sido dejados de lado por mucho tiempo. Así es. Y el teatro, por ejemplo, donde usted ha comenzado, las pantallas, la pantalla grande también con personajes cuestionados, increíbles de la política nacional. Pero bueno, eso viene después. Vamos a hablar, por favor, sobre esta obra, La Selva de Miranda. ¿Y qué es lo que nos va a traer? Es una adaptación de esta obra de William Shakespeare, La Tempestad. Exacto. María Caudevilla, ella es directora del grupo Baraka en España. Se juntó con Paloma Rojas y conmigo para hacer este proyecto que nació de una idea que se ha estado acuñando hace bastante tiempo, desde antes de la pandemia, que era trasladar la obra de Shakespeare, La Tempestad, a la visión del personaje de Miranda, que es la hija de Próspero. Próspero fue duque de Milán y fue traicionado por su hermano y por el rey de Nápoles y lo descerraron a una isla abandonada, donde tuvo que vivir con su hija durante todos estos años. Y ahora resulta que, por un azar del destino, los enemigos, los traidores, han naufragado en esta isla y él lo que quiere es hacer justicia. ¿A qué te suena eso? ¿Te suena conocido la necesidad de hacer justicia en un lugar donde hemos sido tantas veces traicionados? Pero está enmarcado en la visión de esta niña que tiene un amor puro, muy desarrollado por la forma como la ha criado su padre, y que ahora ante la llegada de esos tipos comienza a ver un nuevo mundo. Así es, y eso es lo fascinante de cuando vamos a ver una obra de teatro que cada uno lo encuentra un mensaje. Cada uno va encontrando un mensaje, un camino, una respuesta del universo. Y para ti, por ejemplo, bueno, ustedes se van a presentar próximamente ya en el Teatro Británico, pero ¿cuál es el mensaje que te ha traído esta obra? Mira, hablar de mensaje en el teatro es un poquito manipular. Yo lo que creo es que efectivamente, como tú dices, cada persona encuentra su propio mensaje, su propio contenido, ¿no? Vamos a ver a algunos personajes que en el mundo del teatro siempre decimos no hay personaje bueno, no hay personaje malo, ¿no? Todos tienen un lado malo, todos tienen un lado bueno, y en esta obra lo que finalmente encontramos es personas que se encuentran enteramente con su lado bueno, que aprenden a perdonar, que aprenden a aceptar, que aprenden a que la vida es cada vez volver a empezar, ¿no? Creo que esto es lo más lindo que tiene este montaje particular. En la antepestad, en la obra original de Shakespeare, hay bastante de esto, pero en esta versión de María Cabo de Villa hay mucho más. Se lleva al extremo esta necesidad de reconciliarse con todo lo que ha sido tu pasado, con todo lo que es tu presente y lo que quisieras que sea tu futuro, ¿no? Por eso creo que es un momento genial, en medio de la crisis en la que vivimos, ser capaces de poder elaborar y poder pensar a través de eso, ¿no? O sea, qué es lo que podemos hacer para curar nuestras almas, ¿no? Sí, y en los últimos tiempos creo que nos hemos acostumbrado como televidentes, como consumidores del arte, de la cultura, a poder apreciar lo complejo de los personajes, ¿no? Como antes lo habían pintado como buenos y malos, ¿no? Villanos, protagonistas, antagonistas, sino la dualidad, la complejidad del ser humano y sus decisiones. ¿Cuán retador ha sido tu personaje, Miguel? Bueno, en la obra todos hacemos más de un personaje, ¿no? Yo hago de Próspero, el desterrado y el que quiere vengarse, y también hago de Gonzalo, que no creo que sea casualidad, la directora decidió que hiciera a Gonzalo, que fue quien ayudó a escapar a Próspero, porque el plan era eliminarlo, ¿no? Gonzalo lo ayudó a escapar y a llegar a esta isla para que pueda seguir vivo, pero digamos que fue muy divertido, más que fácil o difícil, fue muy divertido. El equipo de actores, de técnicos, de creadores que estamos en este montaje ha sido, como a mí me encanta decir, muy tonto, es decir, muy abierto, muy honesto. Cuando uno juega con esa honestidad, la honestidad del tonto, el que no sabe, el que está ahí para aprender, todo es divertido, ¿no? El proceso de ensayos, el proceso de creación ha sido sumamente divertido, con Manuel Gómez, con Alfonso Di Vos, con Eduardo Camino, con Paloma, con la misma directora María Caudevilla. Ha sido muy divertido encontrar cómo jugar esta obra que tiene tantos personajes, solo con cinco actores, ¿no? Creo que eso es lo que yo más rescato, la posibilidad de volver a jugar, de volver a encontrarme con el juego en las tablas, en el escenario, y sentir la respuesta del público, ¿no? Eso para mí es fantástico. Así es. Ahora, tú haces en esta obra de padre, lo estamos viendo aquí en las imágenes proporcionadas a través de Movistar, por el número 34 de Exitosa, ¿cómo es tu relación con tu hija, no? ¿Qué conexión te trae eso de ser padre, pues, en la vida real y ahora en la obra de Miranda? Pues, como lo dice el mismo próspero, su hija es el tercio de su vida, ¿no? El otro tercio es el mismo y el otro tercio es su mujer, que falleció cuando la niña era muy pequeña. Sí, de hecho, hay una conexión muy fuerte con mi propia vida, ¿no? La necesidad de formar a tu hijo, de criar a tu hijo desde lo que crees, ¿no? La mayoría de padres creen que tienen que hacer las cosas perfectas. Yo aprendí tempranamente a que no hay que ser perfecto, hay que ser lo que uno puede ser, ¿no? Y mucho de eso se ve en la obra, ¿no? Cosas que el mismo próspero aprende que puede modificar, que puede cambiar para el bien de su hijo, ¿no? Para el bien de su progenia. Hay una conexión muy fuerte con su hija, visto que viven prácticamente solos en esta isla durante los últimos 12 años, y ahora le toca hacer la mujer, ¿no? No solamente es un hijo, sino que es una persona. Y esta obra tiene la intención mucho de rescatar el lado femenino de las personas. Creo que todos tenemos un lado femenino que deberíamos desarrollar para poder conectarnos con la naturaleza, con el mundo. Con la madre, ¿no? Con la madre y naturaleza, exacto. Ahora, en la vida real también tu hijo Franco se ha ido por el mundo del arte, lo hemos tenido un sábado aquí en Exitosa también. ¿Cómo te sientes con eso? ¿Cómo orgulloso estás de que, bueno, tu progenia, tu prole, tu descendencia también vaya por ese camino? Al principio, muy preocupado. No, uno sabe por experiencia propia lo dura que es esta vida, lo difícil, lo complicada que es en un país como este, sobre todo. Pero, como él mismo dice, no tenía otra alternativa, ¿no? Su mamá también es actriz, entonces, él se amamantó de toda nuestra pasión por la cultura, ¿no? Y lo que se hereda no se gusta. Exacto. Y era casi lógico que él siguiera esto, pero evidentemente él ha salido, pues, versión mejorada, ¿no? Porque él no solamente actúa, también dirige, también enseña, también escribe, también produce. O sea, ha salido perfecto. Por favor, Miguel, cuéntanos cuáles son tus siguientes proyectos. Lo de la baba, lo de la baba, es natural, ¿ah? O sea, yo vivo como un babero permanente, porque además, no deja de sorprenderme, ¿no? Justo ayer hablaba con la gente ahí en el ensayo, estrenamos este viernes 16, por si acaso antes que nos olviden, pasado mañana estrenamos, y justo ayer hablábamos de eso, y yo les decía, bueno, ustedes saben que el maduro de la relación es tranco, ¿no? Él ha tenido una capacidad de elaborar y entender la vida mucho más temprana que yo estoy seguro, ¿no? Entonces, es mucho más maduro. Este, sí, estrenamos este viernes 16. Eso era lo que me ibas a preguntar. Yo me perdí. Muchas, muchas gracias por la fluidez, por la confianza, por la comodidad. Bueno, te he preguntado tus próximos proyectos, pero tú ya me has hablado del proyecto más importante de tu vida, que es Franco. Sí. O sea, ahí está la respuesta. Ahora me toca seguirlo y apoyarlo, ¿no? Muchas gracias. Realmente para mí es un honor. Te esperamos próximamente aquí en el set. Hay muchas cosas que preguntarte muchísimo para hablar sobre tu carrera, y estamos agradecidos por estar aquí, ser el artista del día aquí en Exitosa. Cuando quieran, que estoy acá. Yo estoy feliz de estar con ustedes. Muchas gracias. Ha sido el gran actor Miguel Isa, como el artista del día, una carrera impresionante, y coincidimos en que el arte cambia realidad y se genera conciencia. Así que vaya a ver esa obra, La Selva de Miranda, en el Teatro Británico. ¡Gracias!